hola amigos de youtube bienvenidos a este nuevo vídeo de chur vamos a ver qué fue lo que nos trajo ahora aprovechando que nos dieron un bono de monedas extrañas chur se encuentra cerca del orador para que ustedes lo puedan ver y vamos a ver qué fue lo que nos trajo bueno chur esta semana nos ha traído cascos ya que tanto se reclamó de que traía pocos cascos para otros personajes nos trajo guantes para para titán estos guantes son bastante buenos este casco es de cazador bueno la principal ventaja en la que se está mostrando ahí que es un problema a veces cuando uno apunta de que uno ya pierde el radar y no hay nada más que hacer así que es muy recomendable para el cazador y este casco para hechicero también no es muy común que salgan en crisol ni en jugando caso ni en otro tipo de partida así que son dos cascos que van a la pena tratar de adquirir para la colección y bueno este es el lento del dragón que es un lanzacohetes del año 1 es bastante bueno porque una de las gracias que tiene es que cuando tú disparas la bala queda una especie de bola de fuego en torno al enemigo lo que te permite poder seguir haciendo daño y así que en ese sentido es un muy buen lanzacohete ojalá que lo puedan adquirir y bueno como siempre tenemos las monedas extrañas no se olviden que jugando las partidas heroicas ocupando una o dos tiene mayor posibilidad de poder obtener armas o armaduras excepcionales así que bueno el chur esta semana nos ha traído cosas buenas y está bastante bueno de las cosas que están aquí estos guantes los pueden obtener jugando pero estos dos cascos es más probable que los pueden obtener comprándolos que jugando que no es muy común que salgan y sobre todo este lanzacohete que es muy bueno se lo recomiendo que lo compren y que ojalá se puedan quedar con él espero que les haya servido esta semana lo que chur trajo así que espero que les pueda servir bueno amigos nos vemos en otro vídeo y nos vemos en los vídeos que se han seguido subiendo esta semana vamos a hacer unos vídeos nuevos con respecto a mortal kombat y a un noticiero y ojalá que puedan participar y que se interesen en lo que vamos a ir haciendo nos vemos amigos suscribanse y nos vemos chau chau hola amigos de youtube esta semana les traemos un tips bien entretenido que tiene que ver con los totems previo a entrar donde el sacerdote la idea es que hay que ocupar una espada hay que acercarse a donde está el aura ponen la espada y empiezan a acercarse y alejarse del totem eso va a empezar a hacer que va a producirse como un chispazo que es producto que supuestamente le está haciendo daño y una vez que ya no les haga daño entonces ya no es necesario tener el problema que a veces se bugea y finalmente uno pierde el aura y por ende pierde la partida así que con esto se soluciona el problema de perder la partida espero que les haya servido es bien simple tomar la espada se ponen donde está el aura se acercan se alejan como lo vieron en ti en el vídeo y de ella pueden quedarse en el totem sin problemas de que se pierda el aura quiero mandar un saludo un saludo a juan neveu a jenny gamer que ha pedido un saludo por pcn a cristian ríos herrera al fabi talks bueno al tío yeyo que ha hecho comentario al sony size cristian ríos herrera a adrian clou a mister gameplay 123 y eso por ahora esos chicos suscríbanse al canal participen ya pronto vamos a hacer el sorteo por los 900 suscriptores nos vemos